bueno este cilantro cimarrón cilantro cimarrón tiene propiedades diuréticas pero también tiene propiedades fortalecedoras o sea que incrementa la defensa vamos a hacer un vino bien bueno que ya lo hemos lavado vamos a hacer este vino con que cuantas hojitas de cilantro cimarrón este es del frío porque el otro el que da aquí en el vime estepa de calor es un poquito más pequeño pero este del frío vamos a echar más o menos unas cinco hojitas cinco hojitas de cinco hojitas de cilantro cimarrón vamos a hacer este remedio para la niña vamos a echarle una cantidad de vino de uvas cuánta cantidad de vino de uvas aproximadamente unos 500 mililitros a ella con esta cantidad listo vamos a licuar no vamos a licuar todo vamos a mezclar bien que nos quede bien mezcladita por favor vamos a mezclar bien vamos a envasar en un recipiente que sea color oscuro listo vamos a envasar un recipiente que sea color oscuro para dejar reposar ahí unos ocho días y empezar a tomar una copita dos veces en el día le puede a los niños sí claro a los ancianos claro no olvides cinco hojas de cilantro cimarrón 500 mililitros de vino de uvas vino de uvas y vamos a empacar dejamos fermentar unos ocho días y ahí si es posible colar y tomar una copita en la mañana otra en la tarde hasta que se acabe la botella para qué es para subir las defensas para la anemia estas enfermedades del sistema inmunológico la titi rematoide lupus cáncer también le ayuda mucho cilantro cimarrón mezclado con el vino de uvas para tomar una copita en la mañana otra en la tarde por tiempo largo si es posible hasta que le quite esa anemia de esa debilidad corporal esa deficiencia de vitaminas en el cuerpo de pavimento le ayuda mucho el cilantro cimarrón es muy bueno para eso dios los bendiga